Gracias por continuar con nosotros. Como se lo anunciábamos esta mañana, se registró un grave accidente de tránsito que dejó más de 35 personas lesionadas y Marcela Rivera ha dado cobertura a este evento. Así es, ella está en el Hospital San Rafael en Santa Tecla. Marcela, cuéntanos, ¿cuál es la situación? Muy buenas tardes. Una nota, veamos en el siguiente informe acerca de este percance. ¿Cuántos van allá? Pásese para el fondo, por favor. Con 40 centavos, 39 personas marcaron su destino. Otro pica se le atravesó adelante y le pegó. Resultaron lesionados en un accidente de tránsito entre dos picaps ocurrido en el kilómetro 13 de la calle al volcán en Santa Tecla. Esa mayoría llevan traumas múltiples, cráneo, antebrazos y brazos. Al parecer traían un problema desde la zona del boquerón y vinieron a colisionarse. La imprudencia de los conductores fue el causante del percance. Venía con todo el pica, como que venía peleando con el otro y luego perdió el control. El otro pica que iba adelante se le pasó adelante al otro y ahí es donde dio vuelta. Varias ambulancias de diferentes cuerpos de socorro trasladaron a las víctimas al Hospital San Rafael de Santa Tecla. Acuérdense que es un hospital de trauma. Todos los años tenemos eventos de heridas masivos. Familiares desesperadamente solicitaban información. Los 39 lesionados se encuentran estables de acuerdo con el director del Hospital San Rafael. 7 se encuentran en zona roja, 9 serán intervenidos quirúrgicamente, 4 resultaron con fracturas y 11 fueron trasladados al Seguro Social. A diario son decenas de personas que utilizan este medio de transporte para llegar a sus destinos. Muchos de estos los movilizan de manera ilegal. Habitantes de la zona aseguran que no es la primera ocasión en la que se registra un percance de este tipo debido a la imprudencia del conductor, quienes en este caso fueron retenidos. Con imágenes de Juan Castellanos y Alfredo López, este es un informe de Marcela Rivera.